La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS envía un saludo especial a la Autoridad Nacional del Agua, ANA, en su 15º aniversario. Desde su creación, la ANA permitió avances significativos en la gestión integral de los recursos hídricos para que el acceso al agua sea una oportunidad de integración de todos los actores de una cuenca. La ANA ha impulsado procesos importantes para la gestión integrada de los recursos hídricos, como la Ley de los Recursos Hídricos, que marcaron hitos importantes en la administración del agua en el Perú. El agua es un recurso escaso y existe un alto riesgo de quedarnos sin él. En tal sentido, trabajamos de forma articulada en la gestión y conservación de las fuentes naturales a través de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos hídricos, para que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento garanticen la provisión del agua potable a la población. Asimismo, para garantizar que a las poblaciones futuras no les falte este recurso esencial para la salud y el desarrollo. Les auguro muchos años más de éxito en la labor que cumplen. ¡Feliz aniversario!